¡Ahhh! ¿Pensaron que no iba a cambiar la intro, hijo de puta, eh? Bueno, más o menos, esta sin como loquita... ¡Ey, pará! ¡Poneme la de vuelta! ¡Ahí va! ¡Ey! ¡Me cagaste! ¡Esa no es lana! ¡Uy! ¡Mirá que tremenda picada! ¡Vacamos, balamero! ¡Dale! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! De nuevo, la semana te hizo cagar Adentro, los huevos te querés cortar Pero, pero va a estar todo bien ¡Loquita! ¡Loquita te vas a poner! ¡Qué viernes! ¡De Radio Garca! ¡André! ¡No me hagas esperar! ¡Dale! ¡Poné! ¡Lo chupapica de YouTube! ¡Dale! ¡Y conéctate en correo! ¡Qué viernes! ¡De Radio Garca! ¡Chúpame! ¡La pica si no da vida! ¡Cállate! ¡Si sos un arco te ofende! ¡Comé! ¡Porque te vamos a coger!